¡Ay! Mis compañeros conocen la historia del taco seductor Con tu cálido sabor, con tu cálido sabor, con tu cuerpo tentador Te comeré mi amor, te disfruto con pasión, te disfruto con pasión Te corres en mi boca, el rey de mi corazón Me haces perder la cabeza Come mi carne molida, come mi salsa picante Come mi queso ácido, come mi arroz fragante Come mis tomates rojos, come mis pimientos verdes Come mi cilantro fresco, come mi chile ardiente ¡Ambriento! Estoy aquí ¡Ambriento! Estoy aquí Eres el taco, el taco Estoy aquí, el taco, el taco Estoy aquí, el taco, el taco El taco seductor Con tu carne suave, con tu carne suave Con tu carne suave, deshaces en mi lengua un poema con cerveza Te quiero conmigo, te quiero conmigo Dejas sin aliento, mi amor prohibido Come mi salsa chorizo, come mi crema agria Come mi pollo jugoso, come mi santa tortilla Come mis frijoles negros, come mis calabacitas Come mi maíz sabroso, come mis patatas bravas ¿Quién te seduce en medio del día? ¿Quién te seduce en medio del día? El taco seductor El taco seductor Alimente a la vaca ¿Quién te seduce en medio del día? El taco seductor